En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre España y Cataluña y un conflicto que aún dura a día de hoy. Una parte muy importante de la ciudadanía catalana respondió a este gran conflicto como responde una sociedad democrática, saliendo a la calle a manifestarse, a protestar para exigir a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y afronten los desafíos políticos y lo hizo de la única manera que sabe que es sin violencia. Nos hemos de sentir orgullosos de la ciudadanía que en otoño de 2017 salió a la calle. Criminalizar la movilización popular es un grave error que puede tener consecuencias nefastas para el ejercicio de los derechos fundamentales en España.